Ese gritarito roto, yo sentí como crujía Antes de caerse a suelo, yo sabía que se rompía Está parpadeando, la luz del descansillo Una voz en la escalera, alguien cruzando el pasillo Malamente, así sí, malamente Mira, malamente Malamente, malamente Malamente Se ha puesto la noche rara, me salieron unas estrellas Me lo dijo esa gitana, mejor no salí a verla Soy yo que estoy andando, por un puente que es la acera Cuanto más quiero cruzarlo, me hace mueve y tambalea Malamente, así sí, malamente De acá Malamente Malamente Y yo, malamente Malamente Y yo, malamente 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 Y yo, malamente 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 Malamente